Estamos en su espacio Operación Deportiva Radio a través de Tiempo 100.7, Diego Guzmán, Edgar Moleta y Joan Castro. En estos momentos nos complace recibir un invitado súper especial. Él es Félix Peguero, miembro de las Estrellas Orientales, miembro del equipo de operaciones, un hombre de béisbol de República Dominicana. Félix Peguero, bienvenido a Operación Deportiva. Gracias Diego, gracias Edgar y Joan igual a su espacio Operación Deportiva y gracias por la oportunidad. Estamos aquí para ustedes y para mí un placer, su orden. Así es, bueno, viendo los últimos días, lo activo que han estado los equipos de la pelota invernal, donde ya se anunció una temporada para el 23 de octubre, cabe destacar que obviamente como se desarrolla la pandemia se va a jugar en República Dominicana, pero desde la perspectiva de equipo como Estrellas Orientales es cómo está trabajando el equipo de operaciones, qué jugadores se está analizando para contar en el plantel para el 2020 y con qué proyecciones se miran hacia la próxima temporada. Sí, claro, Edgar, te voy a corregir con algo, si me lo permite. La temporada empieza el 30 de octubre. Sí, el 30 de octubre. El 30 de octubre y serán 40 juegos. Como tú lo acabas de decir, todo esto depende de la pandemia. Sí, en las reuniones que he estado y con nosotros, con nuestro equipo, con la Estrella y en algunas reuniones de la Liga, sí hay optimismo, se quiere jugar pelota, los dueños de equipo que son los que ponen el dinero quieren jugar pelota, pero todo va a depender cómo tú evoluciones. Tú sabes que tú puedes cambiar semana a semana, mes a mes y los protocolos para los jugadores van a significar mucho, van a tener mucho peso en lo que se puede hacer, al igual que las instituciones que son encargadas de este departamento, en este caso, salud pública y demás, porque ellos permitan. Te voy a hablar entonces en cuanto a las Estrellas. Nosotros nos estamos preparando como si no hubiera una pandemia. Primeramente, le estamos dando prioridad a nuestros jugadores de saber cómo están con ellos. Hemos tocado base con todos nuestros jugadores, o el 90% de nuestros jugadores, para saber cómo están, qué han hecho, cuáles son sus planes, cuáles de ellos están en el 60-Man Pool, cuáles de ellos se encuentran aquí en el país, cuáles de ellos están practicando, los que están haciendo, les damos la prioridad para ver ellos como individuos, nosotros como equipo, como organización que nos interese. Y bueno, segundo, nosotros nos enfocamos en hacer un upgrade a nuestro staff de operaciones de coaches, confirmando a José Aguacil, quien hizo un gran trabajo para nosotros. Tuvimos el segundo mejor récord detrás de los toros en la segunda mitad. Y no solamente por los resultados, sino por lo que Aguacil trajo a nuestro equipo, la química que trajo ahí, como pudo aglutinar a los jugadores. Y le hemos puesto al lado también a Nazucel Cabrera, un pitching coach que tiene 30 años siendo pitching coach, y tanto mucha experiencia con jugadores de liga menores, como los últimos años en grandes ligas, alguien que maneja la analítica, y que tiene una personalidad increíble. Y a César Martín. Esas son las dos nuevas adiciones de nosotros. Te digo que César es una de las promesas de este país, manager. Que hay muchos por ahí que no han tenido, o que lo han tenido brevemente, y que van a tener su oportunidad aquí como managers. César es uno de ellos. No todo el mundo llega como... Ustedes saben, a manillar AA. Y él es un manager de la organización de Toronto. Y manilló la four league. Es decir, esto es alguien joven, este es alguien preparado, este es alguien que maneja la analítica. Es una persona que tiene muchísimo tiempo en la organización de Toronto, y nosotros estamos contentísimos de tenerlo a él. En cuanto a lo tercero que te menciono, mire, hemos tenido mucho feedback positivo de nuestros jugadores que todos quieren jugar. Y yo te voy a mencionar los jugadores que de verdad son reales, porque de nada yo vengo aquí a decirte, sí, que Johnny Cueto, que Cano, porque eso es lo que todo el mundo quiere escuchar. Claro. De todos los equipos. Y mira, nosotros vamos a tener la que Tati, vamos a tener Cano, que Sano, vamos a tener la puerta abierta. Pero no, nosotros sabemos que eso se condiciona y que no es tan fácil. Ahora nosotros, sí, hemos tenido buenos feedback y hemos hablado ya con las organizaciones de jugadores aquí como son de Win Díaz, que el año pasado se ganó el Novato del Año en un ratico y está todavía en el Sixty Ventura ahí con los Marlins de Jeremy Peña, que fue nuestro primer pick, de Manuel Clase, que fue nuestro segundo pick y que se encuentra suspendido por el tema de los PDs y que también estamos en conversaciones y que es muy probable que juegue. Con Santiago Espinal, que no ha participado aquí también. Y nosotros estamos estructurando nuestro equipo y hablando con nuestros coaches y planteando diferentes escenarios porque nosotros creemos que lo peor pasó de la estrella que fue la primera parte de la temporada pasada y cada año es diferente y nosotros nos encanta lo que tenemos y estamos trabajando para eso. A consideración tuya, Félix, ¿qué tú crees que pasó en esa temporada del año pasado? Que las expectativas estuvieron muy altas con respecto a las estrellas orientales y, como bien indicas, tuvo una primera parte desastrosa, pero luego terminaron jugando muy buen béisbol. ¿Qué consideras tú que pasó en ese aspecto? Mira, yo pienso que nosotros, como operaciones de béisbol, nosotros trabajamos para poner el mejor equipo posible ahí afuera y unos días antes de la temporada nosotros nos sentamos, comparamos y dijimos, oye, nos sentimos bien con lo que tenemos ahí afuera, con los jugadores. El mejor equipo posible. Simplemente no vinieron los resultados. Es difícil cuando tú vienes de un año de ser campeón. La confianza te puede traicionar. Es muy difícil. Hubieron muchos jugadores que quizás el nivel de preparación de ellos lo traicionó. ¿Entiendes? Que llegaron tarde a los entrenamientos. Hubo un cierto conformismo en el equipo en general. Yo no estoy apuntando a nadie aquí. Y simplemente el equipo con Fernando, que fue el mani de campeón, mi amigo. Y quien veo, lo he visto muchísimo en esta pandemia, porque coincidimos cerca. Simplemente el equipo no reaccionó con Fernando. Y ahí tú puedes ver que muchísimos de nuestros jugadores que tuvieron una temporada por debajo como Junior Lake. ¿Tú esperas que Junior Lake tenga ese tipo de temporada? Claro que no. Que terminó teniendo una gran temporada con los Toros. Terminó teniendo una gran temporada. Yo me acuerdo que Raymond me llamó. Somos grandes amigos y Raymond con mi papá también. Mi papá es uno de sus mentores. Y Raymond me decía, Félix, dime, Brito o Lake. Yo decía, mira, ellos los dos son dos peloteros, pero te voy a decir algo. Lake tuvo en la saga el año que ganamos. Y Lake ganó el año pasado también. Él tiene como esos blonas y otro pelotero en playoff. Y lo cogieron y así fue. Entonces, yo no voy a apuntar a nadie. Yo simplemente creo que son cosas del béisbol, pero nosotros nos quedamos con ese sabor de la segunda mitad y es lo que queremos continuar y estamos seguros que vamos a continuar. Bueno, antes de darle paso a mis demás compañeros, ya que estamos aprovechando este tema, al momento de Mani Acta, hacer la rueda de prensa en el estado de las estrellas orientales y denunciar la sustitución de Fernando Tati, fue un día bastante tenso, me recuerdo como ahora. Y él dijo que la decisión no era de él directamente. ¿De quién fue la decisión? Prácticamente. Yo no quiero entrar en esos temas. Yo como director de operación de béisbol, me quiero, preferiría yo enfocarme en lo que son los movimientos, qué estamos haciendo y qué va a pasar. Yo no me quiero enfocar eso. Yo sí te digo que fue un momento difícil. Mani es un hombre de béisbol y para Mani es muy difícil hacer esto porque Mani, más que todos nosotros, mi fuerte es el scouting, aunque yo tengo que ver con la academia. Mani es coach, Mani es manager. ¿Entiendes? Yo sí te puedo decir que para él es difícil porque él sabe lo que está ahí en esa posición, en ese asiento. Entonces, independientemente de lo que pasó, yo pienso que Fernando siempre será reconocido por lo que hizo, por ese triunfo de la estrella y que son cosas de la pelota. Y sí te voy a decir algo, cuando a Mani se le ofreció el trabajo y era algo como la gente lo sabe, era algo que venía cocinándose hace tiempo, era algo que venía manoseándose hace años, desde el año que estábamos en las águilas y nosotros sabíamos que cuando tú con un equipo que acaba de venir a ser campeón, tú ganando en paz. Exacto. Y los últimos seis años han sido seis campeones diferentes. Entonces, la gente habla, pero nosotros es puro béisbol, puro profesionalismo, nosotros no tenemos que ver con fanatismo, lo respeto, esa es su parte del juego, yo no, y nosotros sabíamos que solamente ganando empatábamos, que era difícil, pero esto nosotros lo vemos como un reto, nosotros lo vemos a lo largo, como un maratón, como dicen, nosotros no lo vemos, nosotros sí queremos que la estrella en los próximos diez años ganen tres, cuatro años, en hacer la mejor franquicia posible, en establecer buenos procesos, en que los jugadores se sientan orgullosos de pertenecer a la estrella, en hacer buenos drafts, de eso se trata, pero nosotros sabíamos y no cogemos presión y creemos que estamos haciendo la cosa para un futuro mejor de la estrella. Félix, tú como director de operaciones de béisbol, nos mencionabas que las estrellas mejoraron muchísimo la segunda mitad de la temporada pasada, fue, me imagino que ya no fue muy difícil el hecho de volver y rectificar a José Alguacín como dirigente para esta temporada, hubo muchas reuniones, había más candidatos, o se sabía desde un principio que él tenía el carril de adentro. No, él tenía el carril de adentro y nosotros no tomamos nuestro tiempo, nosotros no tomamos nuestro tiempo para analizarlo, pero él siempre ha tenido el carril de adentro y déjame decirte algo, aparte de la relación que tiene Manny con él, que lo conoce desde los nacionales de Washington, perdón, desde los expos, cuando eran los expos, cuando Aguacín iba empezando, habíamos concidido a nosotros y Aguacín es uno de mis mejores amigos y trabaja con los gigantes, aparte de su background, que él tiene, él tenía historia con nosotros, había cierto nivel de familiaridad y claro que él tenía el carril de adentro y cuando él vino y vimos lo abierto que él es, como él conectaba con los peloteros, eso es lo que tú necesitas en estos tiempos, los managers exitosos de estos tiempos y tú ve ahí a Lino Rivera, que es un amigo, el año que ganamos la Saga, él fue nuestro manager, son gente abierta, en el béisbol, en la vida de hoy en día, no era como antes, mira, yo creo que tú hagas eso, igual que en la academia cuando tú desarrollas pelotero, lleno con una batuta, mira, me he dado vuelta si hay un cierto nivel de disciplina, pero tú tienes que sacarle a los jugadores de otra manera, tú tienes que ser psicólogo, tú tienes que tener people skills, como le llaman a los americanos y eso es uno de los fuertes de Aguacín, que conecta bien con los peloteros, siempre está disponible para hablar, él dice ahí, la puerta de mi oficina está abierta, nunca cerrada, y sí, él siempre tuvo el carril de adentro, nos tomamos nuestro tiempo para confirmarlo y creemos que un buen coaching staff con las dos ediciones que le estamos haciendo, con Azucer Cabrera, como te mencioné, y con César Martínez. Félix, Félix, gracias por acceder a la entrevista, quería hacerte una pregunta muy personal, todos conocemos el background que tiene Manny Acta, se aprende de Manny Acta, realmente entiendes que has aprendido mucho de él trabajando junto con él en todos estos años. Claro que sí, claro que sí, una de las razones por la que yo estoy aquí teniendo opciones, como ustedes lo saben, mira, un gran amigo y teníamos una relación de amistad desde los tiempos, mi papá que fue el gerente general cuando él vino por primera vez como manager al país, y teníamos un nivel de amistad y el año, porque nosotros salimos de los toros, que yo trabajo con él allá el primer año, es increíble los consejos que te da Manny, cómo él se maneja, su ángulo de ver el juego, cómo te deja trabajar, los people skills que tiene él, son increíbles y nosotros los seres humanos, todos nosotros cometemos un error, que creemos que porque una gente diga la cosa como son con nombre y apellido o que te diga hey, espérate, las cosas no son así, es un cacarrabia o porque tengo una cara de que ese tipo no se le puede entrar, que a veces también a mí me pasa, pero yo digo las cosas como son, yo no tengo miedo, entonces eso, eso mucha gente y eso crea que la gente tenga una mala percepción Joan, pero la relación que tiene Manny, el tipo de persona que es, como la persona se identifica es increíble, lo que él me ha enseñado a mí, yo pienso que ha sido una de las, por eso yo estoy aquí, entiende, él ha sido uno de mis mentores junto con mi papá y René, que hace dos años estuve con él también en Los Gigantes y de verdad que me siento muy bien trabajando con Manny, de verdad que sí. ¿Qué significado tuvo ese campeonato con la Ceyla Sibaña aquí en Santiago en la temporada pasada para ti como joven comenzando tu trabajo con ese conjunto tan legendario aquí en la pelota dominicana? Oh, muchísimo, muchísimo, mira, cuando yo empecé en la pelota de invierno aquí, empecé con mi papá, había estado con él, en Los Gigantes y el segundo equipo que tuve fue Los Toros, equipo bueno, equipo que siempre le agradezco, que me dieron el trabajo, con quien tengo todavía muy buenas relaciones, pero no son equipos de esas grandes. Tiene mucha gente aquí, la hermana, muchos fanáticos. Sí, no, tengo muchísima, tengo muchísima gente buena ahí, casi los tres años que estuvimos ahí, hice muchísimos amigos, hicimos cosas buenas, hicimos cosas malas, pero yo creo que muchas de las cosas buenas que hicimos todavía se ven ahí, y estoy súper agradecido por la oportunidad, de verdad que sí, yo entiendo que todo tu negocio, pero a tu respuesta, Joan, esos equipos grandes tienen su manera de manejar la cosa, es decir, quizás, nosotros poniéndolo a los dominicanos, lo mismo tú, tú estás, nada en contra de Minnesota o de Detroit, tú trabajas con los Yankees, entiendes, no porque sean mejores, porque Minnesota puede ser mejor este año que los Yankees, quizás, pero esos equipos que tienen otra estructura, otra fanaticada, para mí, fue una nueva experiencia, para mí me chocó cómo se manejaban algunas de las cosas, me chocó la fanaticada, me chocó parte de la estructura, el organigrama y demás, alguna cosa que yo no conocía, y el manejo, y para mí fue increíble como nosotros ganamos, ganamos ese año, y de verdad fue una gran experiencia, te digo, había tenido cinco anillos antes de eso, tres anillos de la serie mundial, y dos anillos de la liga de verano, y pelotero en grandes ligas, y ha sido una de las cosas más gratificantes, que me he sentido más orgulloso, porque yo tuve que ver directamente con lo que pasó ahí, y me sentí muy bien, de verdad, una gran experiencia. Así es, bueno, tengo una pregunta para Félix, pero yo quiero que me la responda después de la pausa, yo quería preguntarle, un equipo como las Estrellas Orientales, que tienen en sus rosters a jugadores como de la teña de Johnny Cueto, Robinson Cano, Fernando Tatis, Junior, entre otros más, que ya están establecidos en grandes ligas, plantea cada año el estado de operaciones buscarle algún hueco, cambiarlo por otro material de calidad, o simplemente esperan a que ese jugador pueda jugar en el país. Esta pregunta, yo creo que me la responda después de la pausa. Bueno, estamos de regreso en este espacio, estamos de regreso en operación deportiva luego de la pausa. La pregunta en pie, Félix, jugadores de la talla de Johnny Cueto, Robinson Cano, es el caso también de Fernando Tatis, que ya están establecidos en grandes ligas, cada año que llega la producta invernal, buscan los equipos, porque puede ser ya un ejemplo genérico, cambiar este tipo de jugadores, o simplemente espera de que llegue la hora de ellos poder participar en el país. mira, nosotros siempre estamos buscando la manera de upgrade, hacer mejor a nuestro roster y ver cómo nosotros podemos ganar, esa es la única manera de tú ser competitivo y tú no cerrarte a nada, pero esos jugadores son especiales que tú acabas de mencionar, porque Tati de San Pedro, Tati no va a ningún lado, independientemente de lo que tú oigas. pero dijo que quería ser cambiado. Sí, sí, claro, y se lo respetamos, yo he hablado con él también, pero él no va a ningún lado, él no va a ningún lado, Cano tampoco, y Johnny Cueto tampoco, el problema con esos jugadores o lo que pasa con esos jugadores es que ellos son de allá, igual que Sanó también, Miguel Sanó, esos jugadores son de San Pedro y nosotros queremos darle un toque especial, tenemos que dar un trato especial a los jugadores que son de San Pedro, a cualquier otro jugador como yo te digo, nosotros siempre estamos abiertos a ver cómo nosotros mejoramos nuestros rotos y demás, pero esos jugadores no van a ir a ningún lado cuando ellos tengan el momento de participar, que sea su momento, bueno, aquí estarán y tú sabes que hay una agencia libre también ahora que se llegó a un acuerdo de FNAP pero con la agencia libre, también le llegará su momento a los jugadores a ser libre y poder firmar con quienes quieran, pero eso no va a pasar con esos jugadores con los que mencionaste. Exactamente. Félix, Félix, ustedes piensan retomar la temporada donde la dejaron, decías que en la segunda parte de la temporada ustedes fueron el equipo que tuvo mejor récord después de los toros, ¿piensan retomar la temporada precisamente ahí? ¿Cuál es la perspectiva que tienen como equipo para el próximo torneo de béisbol invernal? Arrancar duro, así mismo, empezar la cosa donde la dejamos, yo creo que como ustedes saben, un buen empiezo es vital, son 40 juegos, una temporada recortada por el momento que estamos llevando ahora del COVID y nosotros estamos trabajando para eso, para sacar allá afuera el mejor equipo posible y esas son las perspectivas, nosotros nos sentimos bien con los jugadores que tenemos, también con los posibles importados, los cuales, como ustedes lo más seguro saben porque está allá afuera, todavía no hay nada definido porque hay una buena posibilidad de que se reduzcan los puestos de importados para este año, de que no sean 10, yo no diría que una posibilidad, yo diría que que es casi seguro, es un hecho, entonces, nosotros estamos esperando cuál va a ser el número y estamos trabajando con eso, pero nosotros creemos que el talento que hay ahí y como terminaron otros jugadores es lo que queremos retomar este año. Félix, el mundo del scouting, sabemos que has estado bastante tiempo junto a tu padre dedicado a esta área, ¿qué tanto ha cambiado ese mundo del scauteo y más este año donde no hubo fecha para las firmas internacionales, fue pospuesta para el 2021, ¿qué ha cambiado en ese sentido? No, todo, todo, ha cambiado todo, es decir, es un tiempo sin precedentes, es un tiempo diferente, nosotros los scouts y los scouts internacionales que estábamos acostumbrados a salir y ver los jugadores, todo está parado y mira, lo que más me duele, lo que más me choca en estos momentos son esos jóvenes que estaban esperando firma y que estaban siendo escauteados para una oportunidad en la Liga de Verano, esos muchachos están en el aire porque sí nos choca también que quizás Egal Moreta esté acordado y Joan Castro no, pero Egal Moreta quizás se siente impaciente pero nosotros llamamos a su agente llamamos allá llamamos al Soria o a quien sea de allá y le dijimos hey mira, tú sabes que va a ser en enero todo sigue igual lo que habíamos hablado sigue igual pero Joan está en su casa sin oportunidad de que lo vean ahora mismo entonces él dice wow, pero sí pero Egal se aseguró Egal está amarrado los gigantes o quien sea lo van a firmar en esa fecha y se sabe pero entonces Joan está perdiendo su oportunidad este año entonces han pasado varias cosas a la misma vez porque están reduciendo los equipos todos los jugadores que están dejando libre tú sabes es muy difícil el año de desarrollo que están perdiendo los muchachos es vital para este tiempo nosotros hubiéramos tenido en la academia los jugadores que firmamos el año pasado participando en su liga de verano tenemos dos equipos y vamos a llevar dos equipos que mi hermano Héctor Bore el coordinador de desarrollo ya de la academia mi hermano mi familia Héctor Bore él y yo venimos de atrás entonces los jugadores que habíamos firmado el año pasado en julio lo que repetían pero nosotros íbamos a tener los jugadores recién firmados que hubiéramos firmado ahora el 2 de julio pasado hace un par de semanas entonces esos jugadores recibiendo instrucción recibiendo entrenamiento recibiendo buena alimentación clase de inglés un año un año perdido para todos ellos para todos ellos y en cuanto al scouting imagínate nosotros no podemos salir no podemos cautear hacemos en este tiempo ¿qué hacemos nosotros? hacemos video scouting nos preparamos a los scouts de nosotros yo diría que hay una buena posibilidad que venga un draft para el 22 para el 23 algunos equipos tratamos de preparar a los muchachos de nosotros uno de nosotros que tiene cierta experiencia en el draft y eso de prepararlo de tomar curso de cambiar algunas prácticas y de los procesos que uno hace y demás pero uno está parado uno está parado no hay scouting y hay muchísimos muchachos allá afuera que hubieran tenido su oportunidad y que desafortunadamente no la tienen la han perdido mencionaste el draft o sea tú ves de manera positiva que varíe el sistema de firma aquí en República Dominicana mira Diego yo estoy 50-50 con eso yo creo que de alguna manera los equipos nos beneficiaríamos de esto y los jugadores porque uno lo está firmando muy temprano y ustedes saben los acuerdos que nosotros como equipo hacen ahí entonces si tú me preguntas a mí y yo se lo digo a mi gente y se lo digo a los jefes y se lo digo al gerente yo te puedo mencionar 10 tipos que nosotros hemos firmado de más de 17 años que han llegado a Grandes Ligas Catillo Mejía todos esos tipos nosotros firmamos Mejía todos esos tipos los firmamos nosotros con más de 17 años llegaron a Grandes Ligas ¿a dónde? en el Foro y Menrotel ahora mismo los subieron por un día el año pasado con 20 años estaba en San Pedro con Alfredo Arias le dimos 50 mil dólares pero bueno es otro cuento el caso es pero pero si el sistema está así y tú ves que los otros equipos están saliendo a buscar ya tú te tienes que montar en el barco si no te queda atrás entonces el equipo te dice oye yo creo que tú me cauteas tú me evalúes y tú me tomes las decisiones con lo mejor que hay en el mercado tú tienes que salir y montarte en el barco entonces de eso yo creo que se beneficiarían los entrenadores porque van a tomar más tiempo para esos pobres muchachos desarrollarse y convertirse más en hombres no saliase uno traía a los 13 a los 14 años que ya nosotros tenemos que evaluar y ponerle un número y decirle no, sí o no entonces pero no me gusta porque puede limitar la cantidad de firmas y entonces no me gusta que sean por ejemplo 5 rounds en un draft internacional que es lo que hemos hablado en las reuniones 5 rounds por 30 equipos son 150 peloteros entonces todos los otros van a firmar por 20 mil dólares o menos entonces quizás tú sabes me parece interesante la idea de que tú salgas y tú le das el dinero que tú quieras no importa el ramo entonces yo pienso ojalá se pueda buscar un punto medio pero sí yo creo que hay una buena posibilidad de que el draft venga si hay una buena posibilidad Finalmente ¿qué jugadores refuerzos estarían repitiendo con las estrellas orientales y más o menos qué áreas podrían reforzarse de cara a la temporada que viene? Todo va a depender Elga de los spots que uno tenga porque si bajan a 7 o 8 la matemática cambia lo que tú necesites tú sabes que siempre el equipo de aquí es difícil fabricar abridores siempre tú le vas a dar importancia a los abridores sí te digo que nosotros estamos considerando y hemos tenido ya conversaciones con Betancun que hizo un gran trabajo para nosotros y también tiene historia con nosotros como han dicho que quieren regresar y solamente están esperando confirmación de nosotros hemos trabajado en otro nombre por ahí está también For Snow que hizo un buen trabajo con nosotros McLean y demás todos ellos son consideraciones pero nosotros vamos a esperar lo que diga Lidon en cuanto a la cantidad de importados y para nosotros entonces hacer la matemática y dividir los cupos no quiero que despidamos a Félix y que antes él nos diga yo quiero una pregunta que verdad en el sentido de que él es joven tú eres joven pero tiene muchos años trabajando en la liga en sentido general que tú entiendes que ha cambiado el nuevo sistema que se juega o el sistema de operaciones aquí en la liga que hemos visto según la percepción es que las temporadas muertas ahora son más activas las estrellas consiguieron a Rainer Rosario Díos en el Salmengó y los otros equipos han estado en cambios ¿qué tú opinas de la dinámica que ha cambiado en la liga dominicana? Sí, yo creo que es más joven yo creo que los equipos nos nos hemos dado cuenta de que para tú llevar un equipo competitivo y para tú traerle un buen escenario para tú darle un buen partido al fanático y tú administrar tu listado de reservas tú necesitas trabajar el año entero es un trabajo de año entero por el draft tú ves tus jugadores donde caen el posible importado también tú necesitas también es más joven yo pienso que igual como en grandes ligas yo pienso que la analítica ha tomado mucho peso a través de los años se toma más ese factor en cuenta y yo creo que sí está cambiando está cambiando para bien por ahí viene una agencia libre por aquí ahora también se le están dando más oportunidades a los muchachos jóvenes y yo me estoy orgulloso de pertenecer a Lidon porque te digo conozco otras ligas y Lidon es la mejor liga del Caribe debemos sentirnos orgullosos por eso y esperando que se pueda jugar este año con los protocolos necesarios y que los muchachos puedan desarrollarse y podamos darle un buen partido a los fanáticos Félix muchísimas gracias por tu tiempo gracias por sacarle estos minutos para conversar con Operación Deportiva y nosotros los panelistas de este espacio y todo el público gracias de corazón gracias Joan Edgar Diego a la orden queden bien gracias a todos